¿Quién es ese señor? José Ángel Gurría. Estamos hablando de 1998, 97, 98. Me acuerdo porque yo era dirigente de un partido y me querían convencer y me invitaban a cenar la Bastida y Gurría. Bueno, ¿quién es ahora? ¿Cuánto tiempo ha pasado del 98 a la fecha? 25 años. 35 años, por eso le hablo a los jóvenes, 25, porque los que tienen 25 años pues estaban naciendo. ¿Quién es ahora el responsable del proyecto del bloque conservador, de ese proyecto al que tú hablas? Gurría, Gurría, se le llegó a llamar el ángel porque es… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!